Muy bien, muchas gracias. Iniciamos como siempre actualizando nuestras curvas epidémicas. El día de ayer abríamos la semana número 10 y pues bueno, la semana número 10 abre con muy buenas noticias aún para efectos del comportamiento epidémico a nivel nacional, ya que agrega una nueva semana y por lo tanto nueve semanas continuas de una tendencia descendente al comportamiento epidémico de la COVID-19. De hecho, si ustedes pueden notar esta tendencia, la velocidad con la que desciende entre la semana 9 y la semana 10, vuelve a tomar porcentajes importantes. Ayer abrió con un menos 30, hoy es un menos 29 por ciento en relación a las semanas previas en donde veíamos que había empezado a disminuir y se empezaba inclusive a querer formar más bien una imagen más cercana a la meseta o al comportamiento de meseta. Pues bueno, la última semana graficada nuevamente nos vuelve a dar un descenso importante. Recordando siempre que esta curva es la curva nacional, es decir, es la media de lo que sucede en cada una de las 32 entidades federativas. Pero precisamente para que se dé este comportamiento y este descenso importante es porque en cada una de las 32 entidades federativas están teniendo también para estas últimas dos semanas un descenso que a nivel nacional, cuando sumamos todos los casos y los comportamientos, pues nos dan obviamente esta disminución. Y obviamente aquí también es importante poder reconocer que esto se puede lograr precisamente cuando todos de manera coordinada y asumiendo cada quien la responsabilidad y el papel que les toca dentro de esta epidemia. Estamos hablando tanto de las autoridades sanitarias en un nivel federal, así como un nivel estatal. Y por supuesto los municipios que también participan con las acciones, pero con la respuesta de la población que en su momento pone en práctica las recomendaciones que dan estas autoridades, pero también pone en práctica de manera personal y por lo tanto de manera colectiva aquellas acciones preventivas que van directamente encaminadas a, como su nombre lo dice, prevenir los contagios y por lo tanto prevenir la ocurrencia de enfermedad. Mientras nosotros mantengamos estas actividades siempre vigentes, poniéndolas en práctica todos los días, incorporándolas como un hábito a nuestra práctica diaria, a nuestra actividad, el diario que hacer, es como realmente podremos en su momento seguir contribuyendo a que el comportamiento epidémico disminuya. Se vienen semanas importantes de actividades que en otros años hubieran obviamente producido un gran movimiento social o una gran movilización de las personas en sus diferentes niveles y bueno, eso es algo también que obviamente es un riesgo, pero que tenemos que tener muy presente y implementar las medidas que ya se de seguro se han estado y se están difundiendo en cada una de las entidades federativas y en los niveles municipales en vistas precisamente a las futuras vacaciones de Semana Santa. Pero eso obviamente tampoco corresponde o representa un llamado a que ahora ya podemos nuevamente realizar todas nuestras actividades o podemos dejar de lado las medidas preventivas. No, al revés, el haber logrado en un momento determinado este descenso, que como ustedes pueden ver, es el mayor descenso que tenemos desde que se dio el primer pico, la primera ola el año pasado, ni qué decir obviamente de la segunda ola, pero estos niveles de transmisión de magnitud epidémica, pues no los habíamos tenido ni siquiera en el mes de septiembre del año pasado, después de la primera ola. Entonces, que esto se pueda mantener o que inclusive podamos tener futuras semanas disminuyendo estas cantidades, pues nuevamente lo comentamos, va a ser solo si todos nos seguimos sumando y seguimos implementando las acciones de manera conjunta. De la mano del comportamiento de la curva epidémica, podemos también ver nuestro indicador de casos activos estimados. Vean cómo llegamos ahora al 1%. También es un porcentaje que no lo habíamos visto en semanas previas, solo en una ocasión, al abrir la semana lo habíamos logrado. Ahora tenemos ya dos días continuos, en donde solamente el 1% de toda la carga de enfermedad que hemos tenido durante la pandemia representa a las personas que han iniciado con signos y síntomas en los últimos 14 días. Y en la medida obviamente que la curva pueda seguir disminuyendo o se mantengan esos niveles bajos de transmisión, es que obviamente este porcentaje podrá seguirse manteniendo como tal y por lo tanto contribuir a limitar obviamente los contagios y la presencia de enfermedad. 2 millones 391 mil 367 serían entonces los casos estimados de COVID-19 hasta el momento en base al CISBER, que es la plataforma en línea en donde las 32 entidades federativas notifican sus casos sospechosos, registran los resultados de sus pruebas de laboratorio, registran el resultado de sus dictaminaciones y a través de esto entonces podemos hacer los cálculos correspondientes. Como sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que en la gran mayoría de las personas produce un cuadro leve, que en ocasiones también puede ser moderado, pero en una proporción que se estima de alrededor del 20% puede producir enfermedad grave y dentro de este grupo enfermedad crítica, que lamentablemente son las personas que pueden fallecer a consecuencia de las complicaciones de la COVID-19. Para el día de hoy, lamentablemente son 198 mil 239 las personas que por haber llegado a padecer COVID crítico, perdieron la vida hasta este momento. Veamos la siguiente diapositiva. Así como la diapositiva anterior está basada en el CISBER, este sistema informático que les decía que la COVID-19 registra todos los casos sospechosos y da su seguimiento a cargo de las 32 entidades federativas. La curva de la evolución de hospitalización diaria proviene de otro sistema que es la Red IRAJ. Este sistema se creó y se opera específicamente para la pandemia de COVID-19. Está operando desde marzo, abril del año pasado y también en este sistema todas las unidades que están atendiendo pacientes de COVID-19, desde que son sospechosos y obviamente más cuando se confirman, están todos los días notificando cuál es la ocupación, es decir, la cantidad de personas que ingresaron, la cantidad de personas que egresaron y aquí obviamente este sistema no registra si se toma o no se toma una prueba. Simple y llanamente considera una persona que padece una infección respiratoria aguda grave, por eso se llama Red IRAJ y que por lo tanto requiere de una cama de hospitalización en un segundo o en un tercer nivel. Normalmente decimos segundo nivel a aquellas camas generales que son para los pacientes graves de la enfermedad o aquellos que requieren acciones de hospitalización de manera temprana y están representados en el comportamiento de la línea de color rojo o guinda. Decimos tercer nivel o aquellos pacientes que en su momento requieren de camas con ventilador, de la atención más especializada con la que se cuenta para la COVID-19 y que están representados en la curva de color verde. Si sumamos ambas curvas, pues tenemos obviamente la curva de color crema oscuro en la parte superior y podemos ver cómo también este comportamiento similar a las curvas anteriores, pues mantenemos una congruencia en la disminución de casos graves y por lo tanto de personas que han requerido hospitalización. Veamos también, si vemos el punto para el último corte de la curva total, podemos ver que esta también ya se encuentra por debajo de lo que observábamos en los meses de septiembre, después de ocurrida y la disminución de la primera ola. Entonces, esta curva también es congruente, aunque procede de otro sistema y se enfoca en los casos graves, está confirmándonos las tendencias descendentes que estamos teniendo. Y hemos visto también cómo el indicador de la ocupación nacional ha venido también disminuyendo de manera importante, obviamente en las últimas semanas, siendo de 21 por ciento para el día de hoy. Si vemos en la siguiente diapositiva, actualizamos ya para cada entidad federativa cuál es su ocupación hospitalaria. También para el día de hoy ninguna entidad federativa tiene más del 50 por ciento de sus camas ocupadas y solamente tres entidades para efecto de las camas generales tienen una ocupación que fluctúa entre un 30 y un 49 por ciento, es decir, tienen más de la mitad de sus camas disponibles, pero no tienen, digamos, más del 70 por ciento. 30 y 49 y bueno, aquí las tenemos precisamente representadas, son Puebla, Morelos y la Ciudad de México. Pero entonces vemos que prácticamente la gran mayoría de las entidades federativas, 29 de ellas, están inclusive por debajo del 30 por ciento de ocupación, lo que quiere decir que tienen el 70 por ciento o más de sus camas generales disponibles. Esto suma a nivel nacional 24 mil 588 camas y entonces de ahí que nuestro indicador nacional de ocupación para camas generales sea en el último corte de un 20 por ciento, número también que hemos visto disminuyendo desde hace dos, tres semanas, en donde inclusive se encontraba cerca del 30 por ciento, ahora es el 20 por ciento. Si vemos la siguiente diapositiva, aquí tenemos específicamente las camas con ventilador, tampoco tenemos entidades que tengan más de la mitad de sus camas ocupadas y tenemos seis entidades federativas que estarían entre un 30 y un 49 por ciento, las encuentran ustedes representadas en el color marrón oscuro. Y tenemos 26 entidades federativas que tienen menos del 30 por ciento de ocupación, es decir, más del 70 por ciento de disponibilidad. ¿Cuánto representa esto a nivel nacional? Siete mil 944 camas disponibles con ventilador. Y en la ocupación completa, 25 por ciento, lo cual representó el incremento de un punto porcentual en relación al día de ayer y obviamente esto se da también por las variaciones que puede haber en algunas de estas entidades, obviamente sobre todo las que están entre el 30 y el 49 por ciento.